Por otro lado, hablando de Pedro Sánchez, está la Policía y la Guardia Civil que arrabia después de esas declaraciones que llamaba directamente Piolines a los policías enviados a Cataluña el pasado 1 de octubre. Quiero que escuches las palabras y las comentamos. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban Piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. Pues ahí tenemos llamar Piolines a la policía, esa policía que fue a salvar la legalidad vigente española en Cataluña que estaba siendo rota y este señor lo trata de forma despectiva. De forma insultante, de forma vejatoria, pero sobre todo yo, más allá de las palabras, a mí lo que me importan son los hechos. Yo no voy a buscar en las palabras de Pedro Sánchez una sola verdad, voy a estar totalmente loco. Es que yo creo que no ha dicho una verdad. Había un meme buenísimo cuando le llamó Antonio en una de estas cumbres y le refirieron gracias Antonio y uno de los memes decía seguro, teniendo en cuenta cómo es el personaje, seguro que es más probable que se llame Antonio Sánchez que que hayan mentido o que se hayan equivocado al decir su nombre. O sea, es imposible buscar una verdad en las palabras de Pedro Sánchez o absolutamente infructuoso. Ahora, más allá de eso, yo me voy a los actos. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? ¿Qué es lo que hizo en aquel momento y qué es lo que está haciendo ahora? El insulto es permanente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos visto lo que acaba de pasar con el CNI. El CNI está integrado por guardias civiles, está integrado por militares, está integrado por policías nacionales. No los ha insultado a todos, los ha dejado a la altura literalmente del barro. O sea, los ha sumido en una órbita de inseguridad, de manoseo político brutal. ¿Qué ha hecho con la policía? ¿Qué ha hecho con la equiparación salarial que prometió? Y que lo único que tenía que hacer era aplicar la segunda fase de la primera que ya puso en marcha el Partido Popular. No la ha cumplido, los ha vuelto a engañar. Y eso lo está haciendo permanentemente. ¿Qué está haciendo con la reforma de la ley de seguridad? Pero si les quita hasta la presunción de veracidad, les quita elementos de protección suyos. O sea, las famosas pelotas de goma, que es un elemento disuasorio, que es un elemento para conseguir distancia frente a los atacantes, se la ha retirado. Pero si les obliga a hacer poco menos que de cabify policía, que resulta que cogen a una persona, se la tienen que llevar en un tiempo récord a comisoría y devolverla al sitio. ¿Pero qué es el telepizza? ¿Pero en qué se ha convertido la policía por culpa de este señor? Los tiene con las dietas totalmente rebasadas en cuanto a horas, los tiene con los turnos reventados, los tiene sin suplir a determinadas personas, los insulta a diario, se coaliga con bilduetarras que los han asesinado, la banda terrorista a la cual ellos se niegan a condenar. Permanentemente es así. Su socio estrella es Esquerra, que es directamente el que los insultaba, los apedreaba y consiguió que fruto de la debilidad de un montón de gente y muchos políticos, incluidos los alcaldes socialistas, los policías y guardias civiles destinados para defender los derechos y libertades de todos los españoles en el 9 de octubre, tuviesen que acabar pernoctando en un barco. ¿Cuándo qué es lo que tendrían que haber hecho? ¿Pernoctar como cualquier persona? ¿O es que no son personas? Entonces yo, de verdad que ya, más allá, porque ellos han emprendido una campaña de decir no, es que no les había llamado piolines a ellos, eran los barcos. Que me da igual, que me da igual. Todo el gobierno de Pedro Sánchez es un permanente y continuo insulto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es lamentable el trato que les da. Entonces, a partir de ahí, ¿no? La explicación que si eran los piolines, si eran los agentes, que me da igual, que me da igual. En el momento en el que tú pactas con los bilgotarras, se acabó. Es un insulto permanente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todas las víctimas y a cualquier persona que tenga un mínimo sentido de respeto y defensa de los derechos y libertades de los españoles. ¡Gracias!